Y el top de los 23 dramas más populares de los fanáticos internacionales 1. Jewel in the Palace 2013 Basado en la historia real de Jan Jung, la primera mujer médica real de la dinastía Joseon Jewel in the Palace ganó la popularidad debido a su representación de la cultura tradicional coreana Incluida la cocina de la corte real coreana y la medicina tradicional Protagonizada por Lee Jong-hai, Jin-ji-ae y Hong-ri-nai Jewel in the Palace fue uno de los primeros K-dramas en ayudar a despertar la ola coreana 2. Full House 2004 Este drama trata sobre el romance entre una chica promedio interpretada por Song Hye-kyo Y una estrella de cine mimada y arrogante interpretada por Rain Que inesperadamente se enamoran el uno del otro Este popular drama ha sido rehecho por otros 6 países Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya, Turquía y China 3. Coffee Primes 2007 Una comedia romántica sobre un soltero que enamora a sus empleados Que cree que es hombre pero en realidad es mujer Lo que lleva a cuestionar su sexualidad Joon Eun-je reveló que Gon-jo era su tipo ideal Entre todos los coprotagonistas masculinos con los que ha filmado 4. Voice Over Flowers 2009 Protagonizado por Ymi-no, Koo-hye-sung, Kim Jong-jun, Kim Boom y Kun-se-un Voice Over Flowers se basa en una serie de manga sojo japonesa Hana Yoridango, la serie trata sobre una chica promedio que se enreda en la vida De un chico rico y arrogante y sus amigos A Voice Over Flowers se le atribuye el lanzamiento de su carrera de Ymi-no Quien había aparecido anteriormente en una pequeña cantidad de dramas De bajo presupuesto 5. Secret Garden 2010 El jardín secreto es una comedia romántica sobre un hombre rico Que intercambia almas con una pobre doble que obliga a ambos A aprender lo diferente que son sus mundos Ha Ji-won y Hyun-bin recibieron críticas entusiastas por capturar a la perfección La personalidad y el papel de los demás cuando cambiaron de alma 6. The Moon Embrancing The Sun 2012 The Moon Embrancing The Sun es un drama histórico que cuenta la historia de amor Entre el rey Lee Hwan, interpretado por Kim So-hyun Y un chaman llamado Wol, interpretado por Han Ga-in El actor Kim So-hyun también cantó la canción de You Are The One Para la serie dramática mostrando su talento como cantante 7. Haters 2013 Herederos representa las amistades, rivalidades y vidas amorosas de herederos jóvenes Y ricos liderados por Kim Tan, interpretado por Ymi-no Una niña llamada Cha Eun-san, interpretada por Park Shin-hee A diferencia de los demás, Eun-san se considera ordinaria y proviene de un entorno pobre Las cosas se complican cuando Kim Tan se interesa por ella Ymi-no está de regreso con un equipo de estrellas que incluye a Kim Wo-bin, Kim Ji-ho, Kang Han-ul, Crystal y Park Hyun-sik Este drama me voló la cabeza de que estuviera con dos de los actores de los dramas más famosos Es decir, Park Shin-hee de You Are Beautiful e Ymi-no de Voice Over Flowers Aunque luego no gustó tanto, pero bueno 8. Mi amor desde la estrella Las cosas se ponen interesantes cuando Do Min-ju, un extraterrestre interpretado por Kim So-hyun Aterriza en la tierra y se enamora de una hermosa pero peculiar actriz Cheung Seo-ji Interpretada por Jung-ji-hyun Este fue el regreso de la televisión a la pantalla chica de Jung-ji-hyun Después de tomarse un descanso de 14 años 9. Pinocho 2015 Pinocho fue un drama romántico protagonizado por Park Shin-hee y Lee Jung-suk Sobre un niño cuya vida y familia han sido destruidas por los medios Pinocho se vendió a Yoko Todo en China por 280 mil por episodio Lo que lo convierte en el episodio mejor pagado por un drama coreano en ese momento 10. Heller 2015 Heller trata sobre un reportero de televisión estrella que descubre la verdad de un incidente olvidado hace mucho tiempo Lo que lo obliga a luchar entre la verdad y la fe La química en la pantalla entre los protagonistas Ji-chan-wok y Park Mi-jong Fue tan conmovedora que capturó los corazones de los internautas en todas partes 11. Moonlight Drought by the Clowns 2016 Moonlight Drought by the Clowns es una historia y un romance juvenil Ambientado durante la dinastía Yoshion del siglo XIX Protagonizado por Park Bo-gum y Kim Jo-jong El príncipe heredero Lee comienza a desarrollar sentimientos por su eunuco Hon Ra-in Y comienza a preguntarse qué debería hacer La prensa se refiere a la influencia del drama como Síndrome de la Luz de la Luna Ya que encabezó la lista de actualidad, contenido y reputación de marca y más allá de su ejecución 12. Mi Hada de Levantamiento de Pesas Kimbo Yu 2016 ¿Qué sucede cuando una levantadora de pesas valiente interpretada por Lee Seung-kyo Y un nadador de estilo libre interpretado por Nayeon Hyuk se encuentran en el campus Solo para descubrir que sus pasados están entrelazados? Los transportistas se regocijaron cuando se confirmó que los protagonistas principales estaban saliendo Pero lamentablemente la relación terminó unos meses después Sin embargo todavía se apoyan mutuamente 13. Descendentes del Sol 2016 Este K-drama es una historia de amor entre el capitán Yoshin Jin Interpretado por Son Jung-kyo y la directora Kan Mo Jung Interpretada por Son Hye-kyo Juntos se enfrentan al peligro en un país devastado por la guerra Y se enamoran el uno con el otro El drama que unió a los amados y recién casados Hashtag Son Son Comple Y los cargadores estaban extasiados por todas partes Con el K-drama cobrando vida 14. Goblin El Dios Grande y Solitario 2017 Goblin cuenta la historia de Kim Shin Interpretado por Gon-jo Un dulce inmortal que anhela terminar con su vida Pero solo cuando encuentra a la novia de los duendes Interpretado por Kim Go-un Podrá poner fin a su inmortalidad y volver al polvo El drama ampliamente elogiado fue escrito por Kim Eun-sok Quien también escribió la popular serie de The Secret Garden en The Hairs y Descendentes del Sol 15. Mujer fuerte Don Bon Song 2017 Un drama sobre una chica increíblemente fuerte pero dulce Interpretada por Parbo Jung Atrapada entre el amor por su arrogante pero hermoso jefe Interpretado por Par Hyun-sik Y su enamorado de la infancia guapo pero desinteresado Interpretado por Jisoo Par Hyun-sik desempeñó el papel de director ejecutivo de una empresa de videojuegos También es un ávido jugador en la vida real 16. Castillo Sky 2019 Una historia ambientada con los superricos de Corea Y sus búsquedas para llevar a sus hijos a la mayor universidad posible Sin restricciones Sky Castle combina situaciones de la vida real Con una actuación fantástica en uno de los dramas más populares del 2019 17. Vagabond 2019 Protagonizado por dos protagonistas de alto perfil en Suzy y Lee Sung-gi Vagabond cuenta la historia de un maestro de artes marciales Que intenta descubrir una conspiración masiva Que se extiende a los niveles más altos de Corea Y su búsqueda por vivir completar la historia 18. Está bien no estar bien 2020 It's ok to be not be ok Está protagonizado por Seo Ye-gi y Kim So-hyun Y cuenta la historia de un misterioso escritor y una enfermera Mientras intentan navegar su relación juntos Y con el hermano del personaje Kim So-hyun que tiene autismo 9. Lista de reproducción del hospital 2020-2021 Hospital Playlist cuenta la historia de los 99 Un grupo de 5 amigos que son médicos en varios campos Y sus aventuras en el hospital Aunque también han recibido críticas entusiastas de los fanáticos de todo el mundo 20. Crash Landing on Ju 2020 Protagonizado por Hyun Bin y Seo Ye-jin Un soldado surcoreano y el CEO surcoreano cruzan Y se embarcan en una aventura de escondite romance y aventuras 21. Ático 2020-2021 Similar a Sky Castle Penthouse cuenta la historia de un grupo de élite en Seúl Mientras intentan enviar a sus hijos a las mejores universidades de Corea Ambientado con un tema de ópera Las tres temporadas de Penthouse llevan a los espectadores a un viaje salvaje de suspenso, acción y venganza 22. Hotel de Luna 2019 Protagonizado por IU y Yoji-ju Hotel de Luna toma a un humano y le da la habilidad de ver fantasmas Se las arregla para ser absorbido por un hotel fantasma Donde los espíritus esperan su viaje al más allá Y comienza su aventura con el personal 23. Squid Game 2021 Posiblemente el que hay drama más popular del 2021 Squid Game Toma a 456 personajes que están hambrientos de dinero Y los enfrenta a una serie de juegos peligrosos adaptados de los clásicos juegos infantiles coreanos Y los enfrenta a una serie de juegos de la vida